Música Para informar a la población de que con los esfuerzos municipales se está tratando de darle pequeñas soluciones al camino para el Suntepan, ¿verdad? Que es una responsabilidad directa del Ministerio de Comunicaciones, pero lamentablemente en la situación que está el gobierno central no es posible darle el mantenimiento necesario. Precisamente con coordinación con los transportistas, la semana pasada se logró curar parte de la carretera Pachecilla y después de solucionar parte de ese problema, pues hoy estamos tratando de también mejorar parte de este tramo carretero, ¿verdad? Porque sin duda los que han estado transitando por esta parte se han dado cuenta que hay pasos intransitables, gracias al apoyo del señor alcalde y al consejo municipal, de igual manera a las autoridades de Los Pinos, ¿verdad? Porque ahí están coordinando y apoyándonos en este trabajo. Y pedirles sobre todo siempre ahí la consideración a los vecinos transportistas que pasan de colaborar. Si en su momento hay que esperar para poder pasar, pues eso es importante, la paciencia, ¿verdad? Estamos tratando lo mejor posible con los esfuerzos necesarios para que pueda quedar de una manera transitable. No es mucho, son aproximadamente unos 20 camionadas de material que se está poniendo a las horas de seminaria. Ese es el esfuerzo municipal. Sabemos que la población lo ha visto, lo ha vivido, esta necesidad. Y nosotros no debemos a la población. Ahí sí que pedirles mucha comprensión y estamos ahí a la disposición de poder hacerlo mejor, siempre al beneficio de la población. Gracias.